Edith Márquez, Edith Márquez, hay alerta en su fanaticada, todos los marquesos estamos preocupados pues porque canceló el palenque, no, creo que era Teatro del Pueblo en Tulancingo y también en San Luis Potosí. Tulancingo y Hidalgo, ¿no? Ajá, y en San Luis Potosí. Ella ya había anunciado que se iba a presentar, de hecho trae nuevo show y todo lo que sucede, bueno, según los reportes es, hay un problema de salud se habla de que fue operada, creo que de las cervicales, estas operaciones tan peligrosas y tan complicadas y pues parece que algo no está bien con Edith Márquez en este momento y la verdad es que sí estamos preocupados en los marquesos porque pues no es normal la verdad es que ella siempre se ha presentado pese a lo que pese, o sea, cuando su mamá y su hermana tenían cáncer ella nunca canceló un concierto, cuando fuimos a un concierto donde estaba lloviendo no canceló, no canceló y le dijeron te puedes bajar del escenario el primer concierto después regresando a los conciertos, ahora hace como dos años entonces ha muerto gente importante en su vida como una de sus tías, etc. y nunca ha dejado de hacer shows, entonces debe sentirse realmente muy mal para no estar debes tener mucho dolor para no poderse presentar en el palenque ya había anunciado, había subido un video de ella diciendo voy a tales presentaciones y pues no, canceló ya San Luis Potosí y Tulancingo y pues bueno, desde aquí una pronta recuperación a Edith Márquez pues debe estar, debe ser algo fuerte, ¿no? para que cancele a lo mejor no se puede ni levantar, puede ser sí, esas cosas sí están cañonas tienen que estar en reposo, ¿no? sí están cañonas, o sea, una de mis tías hace un año anduvo batallando mucho con la espalda y tú no sabes cómo le sufrió entonces, y aparte a veces es muy complicado conseguir el tratamiento correcto atinarle, ¿no? sí, es difícil sí es cierto, yo tuve un amigo de la infancia que cuando crecimos y nos hicimos adolescentes él le metió duro a las pesas sí y también en un mal movimiento se lastimó la espalda y le buscaron y le buscaron ya le perdí la pista, no sé si se alivió alguna vez pero le buscaron con muchos médicos, fueron a Guadalajara, a Los Ángeles, etcétera, etcétera